¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Matu. Estoy en una habitación de hotel sin trípode y sin iluminación, así que estoy haciendo lo que puedo. Espero que se vea bien. Y durante todo el video me verán así, porque me hice las uñas que ya les he dicho que a mí me duran un mes y me las hacen muy bien, pero esta vez no me las hizo quien siempre las hace y al siguiente día se me cayó esta y esta. Luego fui como, oye, ¿qué pasó aquí? Yo pago para que me duren un mes, porque ni siquiera es que estén baratas. Me dijeron, tranqui, te las arreglamos y esta vez sí me las puso quien siempre las suele hacer. Me quedaron súper lindas estas dos, muy firmes y lo que sea, y hoy despierto y se me cayeron todas las demás. Así que mi día va muy bien, ¿cómo va el de ustedes? Hoy no tengo nada de maquillaje y usualmente no hago las intros sin maquillaje, pero es porque voy a poner a prueba estos maquillajes de Yuya. La verdad es que no los compré yo, sino que me los mandó el regalo, lo cual me emociona demasiado, porque justo llegaron en mi cumpleaños y porque yo admiro demasiado a Yuya, en serio, muchísimo. Entonces hoy voy a probar esto junto con otras cositas de su línea de maquillaje. Y aunque amo a Yuya, no he probado estos maquillajes, algunos siguen con su empaque, entonces no sé cómo vaya a salir y lo siento, pero siempre con maquillajes y cosas así, cuando hago reseñas digo lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces estoy nerviosa si Yuya ve esto. Lo siento Yuya, yo también estoy nerviosa por cómo esto vaya a salir, porque te amo. Y podría ser tu mejor amiga. Podría, igual podría, no estoy bromeando. Quiero probar esta brochita, esta limpia, esta nuevecita, porque no la he usado para nada. Siempre tengo curiosidad, nunca en la vida he utilizado una brocha así. Esa se dura un poquito y es momento de probarla. No voy a estar utilizando base, sino como esta cosa que es para granitos. En realidad no tengo granitos ahora mismo, pero fue el único que traje. Voy a intentar así un poquito. Y de hecho está bastante oscura para mí. Para empezar, esto sí se siente muy suave. Honestamente sí me gusta cómo deja la piel, porque sin importar la base, el resultado siempre termina siendo diferente dependiendo de con qué lo apliques. Y me gusta cómo deja la piel, me gusta que es bastante densa, entonces si quieres una capa delgada puedes tener una capa delgada. Pasó la prueba de la cara, pero no sé si en estas cosas va a poder aplicar bien, porque es una brocha bastante grande y necesito más precisión. Pero sí, algo me voy a ayudar con los dedos y lo voy a hacer así. Miren cómo se ve la piel. La verdad no se ve como si tuviera maquillaje. Como es tan densa, puedes cortar bastante el maquillaje. Esperen, esto suena raro. Miren, si tienen una brocha muy delgada y tienen una base muy líquida, digamos que podría no haber problema. Pero si tienes una base que sea más cremosa, una base que sea mucho más difícil de difuminar, con una brocha delgadita está bastante difícil, porque puedes que dejes mucho producto en algunas partes, o si pones mucho producto aquí, todo eso luego cuando sonrías, y cuando hagas gestos se empieza a ver muy raro. En cambio, esta como es bastante durita, puede repartir mejor el producto. Y la verdad, en cuanto a piel, pues tengo muchas ojeras y me sale esta mancha acá en el bigote y me salen otras manchitas pequeñas como aquí. Pero del resto, en realidad, no es que necesite tanta cobertura y me gustó que esto sí me ayudó a que sea mucho menos esto y mucho menos esto, pero no hay ningún exceso de producto por ninguna parte. Esta me encantó, o sea, sí me gustan las brochas densas. Y esta pensé que no me gustaría porque se ve enorme, pero de hecho me encantó, ¿ok? A esta le voy a poner. Es que no sé los precios, pero sé que no está en realidad caro, nada de su línea, entonces le voy a poner 5 de 5. También está esta paleta, dice set de maquillaje. Trae, si no estoy mal, bronceador, rubor, iluminador y algunas sombras. Creo que es así, porque creo que lo vi en la cuenta Bailando Juntos, que es como la cuenta de sus productos de maquillaje. No me están pagando por esta promoción, sino que realmente soy fan de Yuya, bueno. Entonces voy a empezar aprovechando que no he puesto polvo sobre nada de esto. El iluminador y cosas más de piel para que se adhieran a la piel. Voy a estar utilizando este. Creo que tal vez es más como... No estoy segura ni siquiera de ese para un día a día, porque usualmente en el día a día... No me maquillo, pero si sí me maquillo, me pongo un iluminador que se note más. Este casi no se ve. La verdad, no soy fan de este hasta el momento. No creo que se alcance a ver, porque la verdad no es mucha diferencia. Pero en la vida real lo estoy viendo y ayuda un poquito, pero muy poquito. Ahora voy a utilizar este bronceador de aquí. Y... Rubor. Tomé muy, muy poquito de rubor y sé que todo está tan iluminado que tal vez no alcanzan a ver, pero sí está bastante pigmentado. Yo me puse un poco de iluminador aquí, pero voy a utilizar un poquito de esta sombra clara, que es como beige, casi que blanca, muy poquito acá. Lo voy a iluminar con los dedos, porque el iluminador no es lo suficientemente como clarito para mi gusto, para esta parte de acá. Y también voy a poner acá adentro. Para la cuenca voy a utilizar este color de acá, que es como un café un poquito rojizo. Háganle muy poquito, miren lo pigmentado que es. Hay sombras que son muy pigmentadas, pero como las pones de una mancha y no es tan fácil de difuminar. Esta sí estuvo demasiado fácil, no puedo creer, fue demasiado rápido. Miren, así es como estoy parada y me toca agacharme hasta acá. Estoy haciendo como una sentadilla permanente, porque si no se me tonifican las piernas después de esto, me voy a enojar. O sea, estoy sudando de verdad. Bueno, esta sombra lana. Y la verdad, la otra que está clarita, también es mate y también hace la diferencia. Sí está muy linda, pero creo que esta café o lo que sea, está más pigmentada. Me encantó. Ahora para esta parte de aquí, si quiero poner algo de brillo, antes voy a utilizar el mismo color para ponerlo abajo. Porque me encantó ese color, está muy, muy lindo. Y me gusta que en realidad no es un café así, completamente café, porque no siento que sea tan favorecedor. En cambio, este que tiene un poquito, ese yo siento que se ve más lindo. Voy a utilizar la brochita que trae esto que estuve usando ahorita. Lo traía también la paleta y ahora voy a utilizar esto. Nunca suelo utilizar las cositas que traen las paletas, pero esta vez lo haré. Voy a utilizar este brillante de acá. Se ve muy pigmentado de acá. Ahí se ve. Y solamente toqué un poquito. Algo que me pasa mucho con las sombras brillantes y bueno, si una paleta o si una sombra no es tan buena pasa con sombras ya sean mate, brillante o lo que sea, es que cuando la aplicas luego terminan cayendo pedacitos acá. Eso no pasó con esta, no me manchó acá abajo. La sombra brillante está súper linda, ni siquiera la he difuminado, pero está muy linda. La mate también, todas se me hicieron muy pigmentadas. Ahora viene la pestañina o máscara de pestañas. ¿Qué ternura ahí dice su nombre? Vamos a ver. Miren cómo es. Ok, la forma está clarita. De un lado es como curvo y están más separados y del otro lado es recto y están más pegaditas las hebras. Voy a intentar primero con el lado que está como curvo. Y ahora con el otro. Ok, terminé de aplicar la pestañina y es mi pestañina favorita. No, porque es como bastante líquida y me suelen gustar las pestañinas que son más como espesas, ¿saben? Porque me dan mucho más volumen y mis pestañas sí son largas, pero me gusta añadirle volumen, que se vean, que si me da luz o lo que sea, que se alcancen a ver los pelitos porque cuando no tienes suficiente definición, por más largas que sean tus pestañas, sí te da mucha luz, como que ni se ven. Y usualmente si prefieres pestañinas más espesas, esta es más líquida, con una sola pasada, es como no siento que hagas mucho por mí, pero algo que me gustó y algo que no puedes hacer tanto con las espesas es dar muchas capas. Y con otras líquidas que he intentado hacer muchas capas es como siguen sin hacer nada, pero algo que me gustó de esto fue que como tiene una parte, la parte que es curva, tiene palitos más separados. Primero di con esa una capa y como que puedes separar las pestañas. Darle la primera capa así y luego ya con la otra parte que es más un cepillito que no va a entrar entre las pestañas pero que te puede ayudar un poco con el volumen. Con ese di un montón de capas y no es como que espero a que se seque y luego más, sino seguir hasta que te guste como se ve. Y que el cepillito que es recto, que todos los pelitos están como más pegados, me encantó para la parte de abajo. Para la parte de abajo solamente una capa y en realidad no se ven exageradas, se ven naturales. Entonces creo que está cool que puedes hacer ambas cosas. Puedes darte solo una capa con lo recto, va a parecer que no tienes maquillaje, se va a ver súper, súper natural o puedes darle bastantes capas con el método que dije a las dos. Entonces, el resultado sí me está gustando. Solo que como dije, no es mi preferida, pero mi preferida es una de Benefit y lo único que no me gusta de esa y la razón por la cual intento no usarla todos los días es porque es súper difícil de quitar. O sea, es muy difícil de desmaquillar, en serio, por lo espesa que es. El resultado vale la pena, pero es muy difícil de desmaquillar. Entonces en la noche me voy a desmaquillar esta y si esta es fácil de desmaquillar, va a ser la que empiece a usar todos los días porque aunque tome un poquito más de tiempo darle las varias capas, sí, el resultado es lindo. O también, si es fácil de desmaquillar para cuando no me quiera maquillar nada pero que quiera que las pestañas sean más lindas, voy a utilizar la parte recta de esto para añadir alguito de color y alguito de definición y que se siga viendo natural, ¿saben? Que parezca que ni tengo maquillaje. Ahora con labiales. Me mandó varios y obviamente no he usado ninguno porque siguen con los empaques y creo que yo hoy voy a usar Velvet, ¿es el tono? Sí, Velvet. No es completamente nude, es un poquito rosado, eso me gusta. Y antes de aplicarlos, los empaques se me hace que sí están muy lindos, me encantan, miren, eso, me gusta como este es por detrás. Están súper lindos y el que yo voy a usar es, ¿cuál es? Es este, el que tiene como la manito. Huele delicioso, huele muy rico, muy, muy, muy rico. Me dan ganas de morderlo. Con este, pues me gusta el aplicador, fue fácil de aplicar, los colores están lindos, pero no les puedo dar mi reseña sobre este, sino hasta el final del video que vea cómo es cuando tomo algo o si se va quitando solo o qué. Y solamente quería por probar estos papelitos para brillo, pero como ya he dicho, mi piel es tan seca que en realidad nunca me brilla, pero los voy a llevar en el bolso por si algo. Y ahora sí, me voy a cambiar y salgamos a explorar Nueva York juntos. Wow, hace mucho no sabe esta cámara, pero ya empezamos a caminar acá esta con la y ahora vinimos al Tucker Fale. Caminamos un montón, ¿te sé? ¿Alguien vio la película de mi pobre Angelito? Obviamente. Se grabó acá. Estábamos saliendo del hotel, caminando y el otro tipo dijo como, wow, beautiful, y yo, en realidad se lo dijo beautiful. Yo le agregué el wow, pero porque sentí que también lo quería decir, así que mi outfit de hoy valió la pena. Miren, él ya ha patinado ahí. Ey, hace como dos meses atrás vine a patinar acá y cumplí mi sueño. Desde chiquitito soñaba con eso literal. Yo no sé nada de maquillaje, pero lo que se te ve hermoso son los brillitos que tenés acá, ahí. Está muy lindo. Damn, esta mujer es preciosa. Ay, te amo. Pensé que hoy no iba a alcanzar a hacer ejercicio, pero sí voy a hacer, entonces voy a tener que desmaquillarme porque no es buena idea hacer ejercicio con maquillaje en la piel. Y bueno, como no se va a hacer sin una BB Cream que es buena para cuando tienes granitos y lo que sea, porque se me olvida de empacar base y el corrector que usé está terrible. Se me quitó el maquillaje de piel, pero miren lo bien que se quedaron las sombras. Estoy muy sorprendida con las sombras y pues el labial estaba perfecto y me gustó que por la textura no se corrió, o sea, no terminó que por acá o por abajo manchas. Se sigue viendo de hecho un poquito de color, pero me duró perfecto como cuatro horas hasta que comí y aquí les voy a mostrar algunas fotos de cómo se vio después de comer. No se veía manchado por ninguna otra parte, lo cual es genial porque con otros labiales me pasa que sí termino manchándome sobre todo aquí, pero pues sí se fue quitando, lo cual de verdad no está mal porque los únicos labiales que no se quitan a pesar de cuando comes y todo eso son mucho más secos y ahora mismo con el frío y con mis labios secos no sería buena idea utilizar algo así. Pero después de hacer ejercicio me gustaría ponerme otro labial o tal vez mañana intentar otro labial. Y en cuanto a la pestañina, me ha pasado incluso con algunas caras, hay una en especial de una marca cara y no es que se vea tan mal cuando te la pones, pero un poquito después de ponérmela ya todo esto está manchado. Aquí, a pesar de que en varios momentos alcancé a tocarme el ojo, no tengo manchas de pestañina. Eso está increíble. Y pues tengo ganas de probar otras texturas de labiales, esta textura velvet me encantó, podría simplemente llevarlo en el bolso, reaplicarlo después de comer y ya. Y también me gusta que se siga yendo un poquito de color porque mis labios en realidad no suelen tener este color. Así que mañana sería buena idea probar otra de las texturas o tal vez más tarde si me vuelvo a maquillar. Pero ahora mismo me voy a desmaquillar y voy a hacer ejercicio. Estoy de vuelta y es el siguiente día. Ayer no grabé mientras me desmaquillaba, pero esta pestañina se quitó súper fácil. Y hoy, realmente no tengo ganas de maquillarme, solamente quiero abrigarme, ir a comprar un gorrito y guantes para no morir de frío de nuevo hoy. Me acabo de molestar un granito porque no puedo evitarlo. Si tengo un granito necesito molestarlo hasta que esté plano así termine estando el ojo. Pero me puse pestañina porque la verdad sí me gustó mucho. Miren cómo se ve solo la pestañina, así queda muy lindo. Ahora voy a poner este labial. Usualmente nunca me pondría labial y menos de un color así si no tengo el resto de la cara bien maquillada que no se ve esta mancha, que no se ven las ojeras y todo. Pero lo voy a intentar simplemente para ver cómo queda este acabado metalizado y también ver cuánto dura este. Así es como se ve. Lo siento que no está enfocando. De resto me la puse y ya sé no sé cuántas horas salimos. Ay, lo siento que así se me sale un poquito es por el frío. Pero, oigan, miren que él usualmente no deja que le den ningún beso cuando tengo labial y este no transciere porque tenía tanto frío en la cara en un momento que había viento que sentía que me estaba quemando. Intenté ponerme esto así, así y luego me di cuenta y no había manchado. Miren. Y no había manchado y con muchos otros labiales líquidos. De hecho, con cualquier labial, por más que sean como que duran mucho tiempo, casi todos manchan. Casi todos. Esto es bastante incómodo. De hecho, antes me encantan los labiales oscuros, incluso labial negro, verde, azul, lo que sea, pero como mancha todo lo hace tan incómodo, dejé de hacerlo y es de wow, yo ya te pasaste. Ahora, es metalizado. ¿Tú lo ves metalizado? No. ¿Cierto? No. No se ve metalizado. Entonces, me gusta, sí, me gusta mucho. Sí lo volveré a usar, no siento que seque mis labios y eso que hace frío. Está cómodo, de verdad, no se transfiere. Aún no he comido y aún no he tomado nada. Luego les contaré cómo sale eso, pero no es metalizado, o sea, pensé que iba a ser bastante brillante y no es así como queda. Ay, ni siquiera puedo mover la boca bien. Esto es peor que cuando te inyectan de hialurónica. Tengo la boca congelada. Seguimos caminando, ya acabé de tomar agua y honestamente, para hacer un labial oscuro, no se ha quitado tanto. En serio, estos labiales no se quitan tan fácil y eso me gusta, pero con desmaquillante se quitan demasiado fácil, incluso con cremita o lo que sea. Y eso me encanta porque odio las cosas que ni con desmaquillante se quitan fácil. Me maquillé, si no estoy mal, como a las... O bueno, me maquillé. Me puse la pestañina y el labial. Creo que a las 9 y media o algo así, no estoy segura. Ya son las 5 y 59. Justo, acabé de cambiar. 5 y 59 igual no enfocó. Y así es como está mi labial. Obviamente no está el labial como en cuanto me lo puse, pero lo que me sorprende estos labiales es que no se corten y luego parece que me hubiera puesto una tinta, pero cuando me pongo una tinta se ven súper raros los labios. Y con esto, de hecho, me gusta mucho cómo se ve. ¿Me pondría el labial fuerte todos los días? No, porque es un estilo que ya intenté, pero que ahora en realidad no es para mí. Pero me encanta cómo queda después. O sea, me encanta que a pesar de que comí y tomé algo, me sigo quedando como el test del labial durante mucho tiempo y no se ve como algunos labiales que se te van quitando y se nota que se te estaba quitando y se ve feo. Yo creo que de hecho sí me gusta mucho cómo se ve. En cuanto a la pestañina, no está igual de potente que cuando la apliqué, pero honestamente se ha pasado bastante tiempo y no es una pestañina que sea cara. Y lo más importante por mí está bien que se vaya quitando de a poquitos mientras no me manche todo y esta no me mancha nada. O sea, de verdad no me ha dejado nada por aquí. Así que en conclusión, quiero seguir utilizando el labial velvet incluso para cuando en realidad no tenga ganas de maquillarme. La pestañina también. Creo que es una rutina que puedo hacer todos los días, aparte de mi cuidado facial y mi bloqueador cada dos horas. Quiero al menos, al menos la pestañina usarla. Es muy fácil de desmaquillar. Eso me encantó. Con algunas te tienes que tallar mucho. Con esta estuvo demasiado fácil. No es que me tuviera que tallar ni nada. De hecho, utilicé ni siquiera un desmaquillante sino como una espuma limpiadora que te sirve pues normal para limpiar la cara. Desmaquilla pero como un maquillaje leve y también la uso para limpiarme la línea de las pestañas porque tengo que hacerlo y con eso se quitó. Así que me sorprende que se quite tan fácil pero que no te manches para nada. Y decir tan fácil pero en realidad no te mancha. Eso me encantó. Creo que esos dos efectos sí valen la pena. Las sombras me gustaron. Los productos para piel no tanto lo cual es un poco de conflicto porque todos están en la misma paleta así que no recomendaría gastar en la paleta porque no siento que los productos de piel estén tan buenos pero es que justo las sombras sí me gustaron. Entonces es como un conflicto porque no pagaría por la paleta no recomendaría que paguen por la paleta porque no me gustó tanto como la duración de los productos de piel así soy del tipo de persona que así sea un maquillaje barato no me gusta retocar mi maquillaje me maquillo en la casa salgo y ya eso fue todo no voy a andar pendiente de retocar mi maquillaje necesito algo que me dure no que se empiece a quitar y con maquillajes de piel que sí son más pigmentados incluso algunos baratos que he probado por más que no me pongo una base si una BB cream igual sí se me quedan pero paletas que sean solo de sombras si las recomendaría o bueno en realidad tendría que probar otras paletas a ver si la fórmula es la misma pero sí recomiendo la fórmula de estas sombras sí me gustaron muchísimo y se veían demasiado lindas incluso muchas horas después y pues los papelitos para absorber la grasa la verdad es que mi piel es muy muy seca y aquí en Nueva York está haciendo tanto frío que usualmente no hay posibilidad de que se me ponga la piel grasosa menos ahora así que no los usé y por lo tanto no les puedo dar una review de eso lo siento creo que valen la pena los productos de Yuya honestamente sí sí creo que valen la pena y déjenme en los comentarios si les gustaría que pruebe otros productos de su línea vi que hay unos hay unos delineadores los delineadores en serio quiero probarlos hay algunos delineadores que tienen de un lado como el plumón y del otro lado para hacerte como tatuajitos eso me encantó en serio lo quiero probar también quiero probar alguna paleta que sea solo sombras y eso fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo también si hay alguna otra marca de maquillaje que les gustaría que pruebe díganmelo en los comentarios recuerden que los quiero muchísimo 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 eso es todo un beso y hasta el próximo video